Autoridades municipales informaron que ya establecieron el plazo para los vendedores que no se han presentado a laborar en el Mercado Colón en sus respectivos puestos. Con el Mercado Colón hemos iniciado un proceso de advertencias que se les ha dado una notificación por escrito donde le estamos combinando a que los vendedores que aún no han pasado a ocupar sus puestos, que les fueron entregadas las llaves de los mismos y las actas de recepción hace un año, pasen a ocuparlos y darle funcionalidad, ya que no podemos tener una obra que le cuesta tanto a la ciudad que esté votada porque los vendedores no quieran dejar la calle para ir a vender en un local. Años atrás este mercado fue afectado por un incendio en donde todos los comerciantes del lugar se vieron afectados. La Municipalidad del Distrito Central asumió los costos reconstruyendo sus puestos, pero no todos volvieron a vender productos en este lugar. Sí, claro, nosotros inmediatamente que la Alcaldía nos entregó los locales nuevos, nosotros estamos atendiendo, el 50% de los vendedores, dueños de locales estamos atendiendo. Si hay una minoría que aún no abren sus locales, usted puede ver a mi izquierda, hay bastantes locales cerrados y así sucesivamente en todas las áreas del mercado hay locales cerrados. Entramos con un montón de necesidades, entramos al mercado sin luz, sin agua y poco a poco hemos ido resolviendo unas que otras necesidades. Una es la luz, la luz ya está el proyecto con USAID. Le podría decir que en el mercado Colón está el 70% está ocupado, le podría decir de bolsas plásticas, cocinas, granos, frutas y verduras, esotéricos, dulcerías, carnes, cocinas. Según vendedores del mercado Colón, después de ser afectados por el incendio, quedaron en quiebra y no tienen capital para invertir en sus productos, pero por orden de la Alcaldía Municipal, de no presentarse en el plazo establecido, perderán sus puestos. Desde Notifíes le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado.